Saludos joven maestro del portal. Te he estado esperando. Soy Ion, tu guía en este mundo. Pero te preguntarás dónde estás. Esto es Skylines, un antiguo mundo de maravillas y misterio. Durante generaciones, los maestros del portal y sus Skylanders mantuvieron la paz y el equilibrio para que las criaturas prosperaran. Aquí la magia fluye a través de toda, cada piedra, cada árbol y cada bestia. Pero ahora el mundo corre un grave peligro. La oscuridad se extiende. Skylines te necesita. Te aguarda una gran aventura, maestro del portal. He enviado a mi ayudante Hugo a buscarte. Hablaremos pronto. Desde que la gente tiene uso de razón, Skylines ha estado protegida por los seres más sabios y poderosos. Los maestros del portal. Y el más grande de ellos fue el maestro Ion. Sus Skylanders y él protegían el núcleo de luz. Durante siglos, el núcleo de luz ha enriquecido el mundo y ha contenido la oscuridad. La puerta detrás de todo mal. Pero Ion era el último maestro del portal. Y envejecía. Y se debilitaba, consciente de que en cualquier momento volvería la oscuridad. Maestro Ion, esas nubes... ¿Algo va mal? ¿Alguna vez has visto nubes oscuras, hirvientes y siniestras buenas, Hugo? Recoge tu estación, Hugo. ¡Skylanders! ¡La oscuridad ha llegado! ¡Preparaos para luchar! ¡Atención! ¡Soy Kao! ¡Kaos! Llevo tiempo esperando este día para vengarme. ¡Eh! ¡Pontos arrodillaréis todos ante mí! ¡Kaos! ¡Ka-a-o-s! ¡Kaos! Debí haberlo imaginado. ¿Y qué le ha pasado a tu cabeza? ¡Es ridículo! ¡Ah! ¿Cómo? ¡Eh! ¡Mi cabeza es aterradora! ¡Teme a mi cabeza gigante flotante! ¿Ves? Te dije que la cabeza no daba miedo. ¡Silencio! ¡No fastidies mi momento malvado! ¡Se acabó! ¿Creías que me habías desterrado a Terrayende? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Yo, Kaos! He vuelto para destruir el núcleo de Luz y gobernar Skylands como su emperador. ¡Y tú! ¿Estás tan viejo y débil, Leon, que no puedes hacer nada para evitarlo? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya te lo he dicho, Kaos! ¡La oscuridad y tú no tenéis poder aquí! ¡Ah! ¡Con que sí! ¡Es a la veredas! ¡Skylanders! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aaah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Bien! ¡Ya lo tengo! Perdemos. ¿Y si ponemos en marcha el plan B? ¡No, GlamSanks! ¡Tengo una idea mucho mejor! ¡Pasar al Plan Z! ¡El Núcleo no! ¡No! ¿Maestro Ion? ¡Hola! Y ese día, el Núcleo de Luz se esparció por los rincones más remotos del universo y Skylands perdió a sus mayores protectores. Pero su historia no acaba ahí. A medida que los Skylanders se alejaban cada vez más y más de la magia de Skylands, cortaban a encogerse hasta que llegaron a tu mundo y esperaron a que los encontraras. El Maestro Ion sobrevivió a la explosión, pero cambió. Se convirtió en un espíritu. Sin su cuerpo no podía luchar contra caos y la oscuridad. Pero ahora te tenemos a ti, Maestro del Portal. Bien hecho, joven Maestro del Portal. Me has invocado a estas ruinas al recuperar la Fuente Eterna del Aire. Hay una magia muy poderosa en este lugar. Y por su poder, las Fuentes Eternas saben combinarse con la maquinaria antigua de esta isla para reconstruir el núcleo de luz. Observa. ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi señor! Han encontrado la Fuente Eterna del Aire. ¡Ya estoy viendo que la han encontrado! ¡Al helado! ¡Y mira quién está con ellos! ¡Ion! ¡Pero cómo es posible! ¡Lo volé por los aires! ¡Catapum! ¡Bum! ¡Chimpum! ¡Y míralo! Bueno, al menos no tiene cuerpo. Vale. No hay duda de que los están ayudando. ¿Pero quién? ¿Y qué están tramando? Pues... No soy un experto. Pero tiene que haber otro Maestro del Portal. Es posible que estén reconstruyendo el núcleo de luz. ¡¿Qué?! ¡No podemos permitirlo! ¡Busca las otras Fuentes Eternas! ¡Me da igual donde estén! ¡Consíguelas! Los chorros gemelos del Ocea Mayor Menor. Forjados a partir de las escamas del Eviatán. ¡Has traído la Fuente Eterna del Agua! ¡Muy bien, Maestro del Portal! ¡Ahora el Asma volverá al núcleo de luz! ¡Consíguenos! ¡Muy bien, Maestro! ¡Consíguenos! ¡Consíguenos! Maestro, ¿está todo en orden? Por supuesto que está todo en orden. ¿Y por qué no iba a estar todo en orden? Bueno, estaba pensando que ya que los Skylanders tienen la Fuente Eterna del Agua... ¡Ja! ¿Me oyes? Digo ¡Ja! Esos ingenuos creen que nos están ganando, pues no. ¿Sabes por qué? No. Porque la oscuridad se está propagando, Glam Sanks. Y a pesar de sus inútiles esfuerzos por reconstruir la máquina de Ion, ¡yo ganaré! ¿Está todo bien ahora? ¡I'm Link! Bien hecho. Traes el ojo de cristal. No. ¡No! Gracias por ver el video. Has traído la fuente eterna de la Tierra, el ojo dentro del ojo, los pilares de todo Scalas. ¿Una bellota? ¡Lo sabía! ¡Árboles lamentables y mentirosos! ¡Tiene mi bellota escondida! ¿Tu bellota? ¡No seas Lelo! Es fácil. La fuente eterna de la vida es en realidad una bellota gigante. ¿Ves? Y la han escondido en un bosque inmundo. Una banda de traidores infames con corteza. ¡Ah! ¡Dispuestos a acabar conmigo! ¿Árboles? ¡Árboles! ¡Sí! ¿Qué pasa? ¿De qué crees que estoy hablando? ¡Cómo los odio! Ahí, todo el día quietos, haciéndose los inocentes, absorbiendo la luz del sol, conspirando y planeando, esperando a inmiscuirse en mis planes. Pues esta vez no, Glam Sinks. ¡Esta vez no! ¡Llama a mis trolls leñadores! ¿Para talar algunos árboles? Algunos no, Solelo. ¡Córtalos todos! ¡Quiero esa bellota! La oscuridad se está extendiendo y el núcleo de luz aún no está completo. Pero traes la fuente eterna de la vida, que alberga su verdadero poder. El engranaje dorado, arrancado a la maquinaria del universo. El intrincado mecanismo de este mundo. ¡No! ¡Mi engranaje! ¿No lo ves? ¡Tienen mi engranaje! ¡Mi precioso engranaje dorado! Luego irán a por tu pringue. ¡Ah! ¡Pues sí! ¡Mi pringue! Primero fue mi engranaje dorado. ¡Ahora van a por mi pringue verde primigenia! ¡Es el colmo! ¡Hasta aquí hemos llegado! Eh... ¿Hasta dónde, mi señor? ¡Trae a mi ejército troll! ¡Lanza un ataque a gran escala! ¡Es la guerra! La pringue verde primigenia, creada a partir de los fósiles de explodosaurus prehistóricos, vibra con un poder inimaginable. Ahora busca la fuente eterna de la tecnología. La fuente eterna de la tecnología, epítome de la ciencia y la razón, equilibra la magia del núcleo de luz. ¿Sabes, Glamsenks, a pesar de tus fracasos estrepitosos, ejemplificados por tu torpeza al perder la fuente eterna de la tecnología, me siento especialmente optimista. ¿Y sabes por qué? No. ¡Porque la oscuridad es cada vez más poderosa, se está extendiendo por todo Skylands! ¡Muy pronto nadie podrá detenerla! ¿Ajá? ¿Ya conoces el refrán? Si amanece el cielo rojo, Skylanders andaos con ojo. Es la primera vez que lo oigo. Me traqué un bicho Excelente, la máscara de cráneo del filósofo rey Mortalanis Primer señor de los muertos Skyland se oscurece joven maestro del portal Pero traes la fuente eterna de los muertos Para pedir su poder al núcleo de luz El crisol de los tiempos Creado para soportar las terribles fuerzas de mil soles ardiendo ¡Glamsenks! Sí señor Kaos Tengo trabajo para ti Es la última vez que esos malditos Skylanders Y ese maestro del portal impostor Interfieren en mis planes de convertirme en emperador de Skylands Pero tú, Glamsenks, puedes detenerlos ¿Yo? Las cosas no pintan nada bien para nosotros ¿Pero no decías que la oscuridad se estaba extendiendo? Que daba igual lo que hicieran ¡Qué más da lo que dijera! Mira, Glamsenks Lo único que tenemos que hacer es evitar que consigan una Solo una de las fuentes eternas Y todo habrá terminado Lo que me trae hasta ti Viejo amigo Solo tienes que adentrarte en las profundidades Dejar atrás a los letales guardianes de lava Y soportar el calor abrasador de un volcán en llamas Para sabotear las vías del tren de la mina Mientras tanto, seguiré adelante Y buscaré yo mismo la fuente eterna del fuego ¿Ves? Hay más formas de hacer que sus planes descarrilen Por favor, dime que no acabas de decir eso ¡Lo he dicho! Fuego Una fuerza de destrucción Que también posee el poder de quemar todo lo maligno Mercurio Para vincular la magia al núcleo de luz Maestra del portal Has encontrado el último elemento La esencia misma de Skylands La fuente eterna de la magia El núcleo de luz Renaza La fuente eterna de luz La fuente eterna según las líneas La fuente eterna de luz La fuente es un allí La fuente eterna de luz El núcleo de luz ¿Pero qué pasa, Glam Sengs? Te noto... algo cambiado. ¿Pero qué? ¿Es una broma, verdad? ¡Glam Sengs! ¡Maestro! ¡Glam Sengs! ¡Maestro! ¡Glam Sengs! ¡Sácanos de aquí! ¡Date prisa! ¡Aterrayente! ¡Mi oscuridad! ¡Mi preciosa oscuridad! Bueno, todavía sigo en pie. ¡Teme a mi cabeza flotante gigante! ¡Necios! ¡Soltadme de una vez! ¡No veréis lo que es bueno! ¡No! ¿De verdad creéis que este truco de magia puede contenerme a mí? ¡Caos! ¡Oh! ¡Oye! ¡Eh! ¿Y si te relajas un poco? Ya nos hemos cansado de ti. Por fin estamos de acuerdo en algo. ¿Sabes? Cuando estás calladito, eres hasta simpático. Lo mismo digo. Bueno, en serio, voy a vomitar. Dion, sé que estás en alguna parte. Tú y tú. Aprendid de maestro del portal. ¡Adelante! ¡Envíame de nuevo a Terrayente! ¡No servirá de nada! ¡Volveré una y mil veces! ¡Una vez! ¡Y otra vez! ¡Y otra vez! ¡Hasta que Skyland sea mío! De hecho, Kaos, me temo que esta vez no irás a Terrayente. ¿Qué? Tengo en mente algo más apropiado para ti. Hugo, todo tuyo. ¿Yo? ¡Oh, gracias, maestro Ion! ¡Te va a encantar! ¡Le hemos hecho algunas mejoras! Bueno, mira, suéltame y dividimos este lugar. 70 a 30. ¿Qué me dices? Vale, ¿qué tal 60 a 40? ¿A medias? ¡Vale! ¡Aún no habéis terminado conmigo! ¡Vaya! ¡Qué rapidez! ¡Ey! ¡Pero qué! ¡Se está creciendo todo! ¡Qué pena! ¡Soy yo que estoy encogiendo! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¿Qué es ese olor? ¡Ah! ¡Un monstruo horrible! ¡Ah! ¡Basta! ¡Esta no es forma de tratar a tu emperador! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Has hecho un gran trabajo! ¡A la aventura de los ojos del hielo han sumido a su pueblo en las gardas del invierno eterno! ¡Vamos! 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 ¡El reino helado espera! ¡Saludos maestro del portal! ¡Tu aventura ha dado un giro inesperado hacia el mar pirata! ¡Ayuda a la aventurera Jess LeGrand a rescatar a su pueblo del infame capitán Dreadveed y sus depravados piratas! ¡A la aventura te espera! ¡Zarpa hacia la isla del Bolín! ¡Jóven maestro del portal! ¡Los habitantes del más allá necesitan tu ayuda! ¡Los muertos vivientes hacen de las suyas! ¡Están literalmente en pie de guerra! ¡Tienes que devolverlos a su descanso eterno! ¡Tén valor! ¡Tu aventura en la cripta tenoetea guarda! ¡Saludos joven maestro del portal! ¡Los dragones antiguos y maravillosos te necesitamos! ¡Ve con Flavius el caballero dragón a la isla de Scalos! ¡Ayúdale a liberar a su rey de las garras del dragón no muerto Bázek y devuélvele el trono! ¡Vamos! ¡Toca el cuerno y Flavius te llevará hacia los cielos a pico dragón!